Hola, ¿qué tal? A medida que cumplimos años, los problemas de memoria tienden a ir a más. Ya tratamos en este canal cómo distinguir el curso normal de las anomalías, por así decir. Hoy nos proponemos proporcionar y ponderar datos a personas mayores y sus cuidadores con tal de que puedan sopesar junto con el médico los pros y contras de cada estrategia para mantener su autonomía. Cuando los olvidos, la confusión, la dificultad para formarse un juicio o para dar con las palabras adecuadas no son muy importantes, las personas suelen darse cuenta y desarrollan mecanismos para compensarlas. Pero hay ciertas condiciones de salud que empeoran el desempeño del cerebro hasta el punto de que resulta evidente para todos. Los sospechosos habituales son el Alzheimer, el Parkinson, la insuficiencia cardíaca o el ictus. Pero también la apnea del sueño y la depresión pueden afectar. Lo bueno es que si se tratan estas dos últimas condiciones, a veces mejoran las capacidades mentales. En todo caso, por cada 100 personas con problemas leves de pensamiento o memoria, en los siguientes 5 años unas 40 evolucionarán a peor, otras 40 mejorarán, aunque 20 empeorarán más adelante y otras 20 permanecerán estables. Para mejorar nuestras opciones, conviene tener en cuenta las preferencias del paciente y que la estrategia se debata con todas las demás partes implicadas, médico y cuidadores si los hay. Los fundamentos de estas consideraciones las dejo abajo en el primer comentario fijado. Consiste en realizar actividades y juegos que estimulen las capacidades mentales, por ejemplo, lectura, crucegramas o sudoku. Estas actividades pueden realizarse de forma individual o en grupo bajo la supervisión de un profesional. Por cada 100 adultos mayores con problemas leves de pensamiento o memoria que realizan ejercicios mentales, 15 mejoran gracias a los ejercicios. Por cada 100 adultos mayores en estas circunstancias, 47 mejoran su memoria de trabajo con los ejercicios. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de cambios en la memoria a largo plazo ni se ha informado de efectos adversos más allá de cierta ansiedad que sienten algunas personas por hacer bien los ejercicios cuando se realizan en grupo. Estos ejercicios pueden realizarse individualmente en casa a un coste reducido. También se puede acceder a centros de salud o servicios sociales u hospitales, pero requieren una prescripción por parte del médico de cabecera. Puede haber lista de espera. Las clínicas privadas permiten un acceso más rápido, si bien el precio puede superar los 150 euros hora. Las ventajas de usar un ordenador con actividades y juegos que estimulen las capacidades mentales son que puede proporcionar información sobre el rendimiento en tiempo real y que puede ajustarse la dificultad al nivel de la persona. Por cada 100 adultos mayores con problemas leves de pensamiento o de memoria que realizan ejercicios mentales con ordenador, 19 mejoran sus capacidades. Cuando empiezan a hacer ejercicios con ordenador, algunos adultos mayores se sienten ansiosos por utilizar una tecnología desconocida. Los ejercicios con ordenador requieren acceso a un equipamiento informático, los programas también deben comprarse y el precio es muy variable. Pueden incluir caminar, ejercicios en el agua, ejercicios de equilibrio o flexibilidad y entrenamiento con pesas. Estos ejercicios se pueden practicar a solas, en casa o en grupos, en instalaciones dedicadas. En cualquier caso, las actividades deben producir una sensación de calor y hacer que se respire más intensamente. Se debe ser capaz de mantener una conversación mientras se hace el ejercicio, pero no cantar. Los adultos mayores con problemas leves de pensamiento o memoria que practican actividad física con regularidad mejoran sus capacidades mentales en comparación con las personas mayores sedentarias. La actividad física regular tiene varios beneficios adicionales, como por ejemplo, reducción del riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura, independencia funcional y movilidad, mejora de la forma física y la salud ósea, reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora del estado de ánimo y la autoestima, reducción del riesgo de caídas, mejora del sueño. Algunos adultos mayores sienten un dolor muscular temporal después de hacer ejercicio. También pueden experimentar problemas musculares, óseos o articulares, por ejemplo, pequeñas distensiones, tendinitis, exacerbación de la artrosis o dolor en las articulaciones. En general, para experimentar los efectos positivos de la actividad física, las personas deben practicarla durante al menos tres semanas, ya sea durante 20 minutos, tres veces en semana o durante dos horas, una vez a la semana. En cualquier caso, se requiere tiempo para notar los beneficios. Consiste en vigilar la evolución de las capacidades mentales sin emprender ningún tratamiento ni cambiar de estilo de vida. Entre las personas que realizan cambios para mantener o mejorar su función cognitiva, una cierta proporción desarrollará, no obstante, problemas de pensamiento o memoria más graves, lo cual puede resultar desconcertante y decepcionante. De 100 adultos mayores con problemas leves de pensamiento o memoria, aproximadamente 20 verán mejorar sus capacidades mentales por sí solas. Todas las opciones disponibles para mejorar las capacidades mentales causan algunos inconvenientes, como hemos visto. Por tanto, eligiendo no hacer nada, se evitan esos inconvenientes. Las personas que optan por la espera vigilante sin hacer ningún cambio, tienen menos probabilidades de mejorar sus capacidades mentales que las que hacen ejercicios mentales o físicos. Por otra parte, el no hacer nada para mejorar el rendimiento mental puede provocar sentimientos de impotencia y angustia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber sido útil. Y si lo consideráis oportuno, le deis a me gusta, comentéis, compartáis y os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Trabajamos continuamente para encontrar la mejor información, desmenuzarla y hacerla digerible. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.